Bukele se prepara para dar comienzo con su campaña de reelección, tras la más reciente decisión del Tribunal Supremo Electoral. Aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente. Esta misma semana tomará distancia de su cargo, aunque al momento no se tiene claro quién lo reemplazará durante estos seis meses. La Asamblea Legislativa deberá decidirlo. Y precisamente Bukele, con esta licencia que pide, intenta acoplarse o cumplir con esta sentencia de la Corte que básicamente reitera que no puede ser reelegido quien esté en el cargo de presidente en los seis meses anteriores al periodo presidencial. Los comicios están previstos para el 4 de febrero del 2024, donde además del presidente y vicepresidente, se votará por 44 alcaldes y consejos municipales y 60 diputados nacionales que tomarán las riendas de El Salvador por cinco años. En cambio, vemos que desde que llega Bukele, el apoyo, incluso a la democracia, vuelve a subir, a pesar de que efectivamente este presidente haya tomado medidas que pueden ser veídas como retrocesos, al final de cuentas, en la separación de poderes. Sin embargo, este proceso no ha quedado exento de las críticas de quienes consideran que la reelección presidencial inmediata en El Salvador es inconstitucional.